Música Aquí estamos con este libro de Carlos Pañi, y con Carlos Pañi obviamente, que no pesa tanto, dos kilos y medio no pesa, dos kilos cuatrocientos, así que tenemos... Por kilo comprar los libros, Roberto. Exacto, bueno, sobre la provincia de Buenos Aires, ahí se pesan los votos, no se cuentan, como decía Curto, ¿no? Exacto. Que era un dirigente metalúrgico convertido después en intendente. Había otra frase muy linda de Cardoso, de Rubén Cardoso. Ah, ese amigo tuyo. Amigo mío, no tuyo. Que decía, les expliqué a los paraguayos cómo es la democracia, que es como en el sindicato, o sea, las elecciones se ganan no juntando votos, sino contando votos. Vean, acá estamos con este libro de Carlos Pañi, importante libro. Ustedes saben que yo me pasé una vida con Pañi, trabajando juntos, y posiblemente casi todas las noches, al margen que después nos podíamos ir a charlar o nos íbamos juntos para las respectivas casas. Había un dato que a mí me pasaba todos los días, Pañi, insoportable, tremendo. Que si hubiera sido yo, no sé, jefe, secretario de redacción de otro medio en otra época, en la época que ponían las originales, las hojas, en la máquina de escribir, por ejemplo, un señor como Timerman iba y le decía, terminaste la nota, me falta un minuto. Entonces iba a Timerman y le arrancaba la hoja, le tachaba el final y la mandaba a publicar. Pañi había que hacer lo mismo, siempre escribía para largo. Entonces siempre le reproché que no escribiera tanto ni tan largo. Ahora, al leer este libro, la pregunta es por qué hiciste un libro tan corto. ¿Sobre el tema? Exacto. Y bueno, da para varios tomos el tema. ¿Vendrán otros libros? Porque lo sorprendente de este libro, que es más que un libro, es un libro docente, donde se mezcla un poco el periodismo, pero realmente es un libro histórico y absolutamente necesario para entender la importancia del cuarenta y pico por ciento del territorio de la nación argentina con la cantidad de lectores que esto promueve. ¿Qué es lo que te generó escribir este libro? ¿Por qué te metiste en este atrevimiento? Todo siempre tiene algo de azaroso. La idea era escribir siete ensayos sobre siete temas que todos tenemos en la cabeza. No, todos no. Sí, sí. A vos que te gusta, Borges, y después quiero que me lo imites, decía que cada hombre tiene un cuento nada más. A los uno, por ahí, dos. Bueno, puede ser. Pero estos temas eran temas que están en la agenda pública, digamos, y de nuestro trabajo todo el tiempo. Que yo, prensa y política, el tema de la justicia. Y entre esos siete temas estaba el conurbano. Y empecé por ahí, empecé por ese ensayo, un poco por arganería o por sentido práctico, porque había escrito una nota hace años en un suplemento de la nación, desarrollando cómo se había formado el conurbano, etc. Me metí ahí y después, bueno, me entusiasmé y empecé a estudiar el tema. Ya dejó de ser lo que yo pensaba que era... ¿Te atrapó? Claro, una cosa es decir lo que vos ya sabés sobre un tema y escribirlo y largarlo, y otra cosa es... Y bueno, empecé a descubrir cosas increíbles. Me metí después con la historia. De un poco lo que vos decías recién, sistemáticamente, me puse a estudiar el tema de cómo se formó el conurbano, el tema de la historia y la pobreza en los últimos, digamos, desde mediados de la década del 70 hasta acá. Recorrí muchas villas. Me metí mucho en el tema del clientelismo, que tengo toda una discusión detrás. Y quería hacerle un capítulo sobre el 2001. Me puse a escribir sobre el 2001 ya con otra lógica, no de estudiarlo, sino de recordar lo que tenía en la cabeza, y me salió otro libro que está ahí adentro. Exacto. Que es como medio libro sobre cómo se ha ido conurbanizando la política desde el 2001 para acá. Sobre todo con Dualde y, centralmente, los Kirchner, hasta máximo. Ese es un poco el tema. ¿Vos querías hacer una pregunta sobre el libro, Javier? Sí, sobre todo... Así después pasamos a otros capítulos. No, con el conurbano sí es esta especie de trampa que representa el conurbano para la Argentina, es hija de la reforma del 94, en términos de que al cambiar el peso electoral del territorio, hace que el clientelismo se vuelque hacia las zonas más pobladas o que tiene mayor peso electoral, y eso, como que la gente va más también hacia los lugares donde está el clientelismo. Ese círculo vicioso que se generó con el conurbano, ¿se puede romper de alguna manera? A ver, en el 94 aparece algo, vos te estás refiriendo a algo muy específico que habría que explicitarlo, que es que en el 94 la reforma constitucional elimina el colegio electoral. El colegio electoral hacía que fuera una elección indirecta donde hipotéticamente las provincias podían equilibrar el peso demográfico de la provincia de Buenos Aires y del conurbano. Me parece que en la práctica, después de lo que sucedió con De la Rúa, que en el colegio electoral le virlaron la senaduría, iba a ser muy difícil torcer la voluntad electoral de la gente en un arreglo de electores, como sucede en Estados Unidos, donde también la elección por otra vía es indirecta. Ahora, yo creo que lo que ha habido en la Argentina, Javier, es que desde hace 50 años y eminentemente desde hace 25 años, ha habido una especie de... Desde hace 50 años hay una degradación de las condiciones sociales y laborales de la Argentina. Digamos, se va como degradando o se va deteriorando la Argentina de Perón, por decirlo de alguna manera. La Argentina peronista, no el peronismo, la Argentina peronista. Ahora, del 2001 para acá hay una aceleración de eso. Un fenómeno nuevo que es la pobreza. Ya no un país con pobres, sino pobreza como un fenómeno sistémico. Organizaciones sociales que se estructuraron y quedaron. No es que los piqueteros se incorporaron a la vida pública y después desaparecieron porque se fueron absorbidos por la política, sino que ahora hay movimientos sociales que son un actor muy importante, como vemos en las elecciones de este año. Y gente que descubre el fenómeno. Centralmente Dualde. Y después el gran discípulo de Dualde en esto, que es Kirchner, que viene de una provincia despoblada de 200.000 habitantes, y se descubre ahí. ¿Vos estás diciendo...? No, 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 perdón. El litio descubre. Bueno, no, pero el litio. Una minería extraordinaria. Que Néstor fue discípulo de Dualde, con lo cual eso explica por qué tiene problemas el kirchnerismo con la población. Porque si Dualde es el maestro de Néstor... Bueno, yo creo que lo que hace Kirchner... Kirchner fue un gran lector de los 90. Descubrió que del conurbano venía el problema, lo vio en Rodríguez A., lo vio en De la Rúa, y descubrió que en el conurbano estaba la posibilidad. Digamos, que ahí había una palanca para extorsionar al resto del país con la pobreza, para imponerse sobre el peronismo y arrastrarlo por la prepotencia demográfica que tiene el conurbano, que cambió... Acá es lo que a mí me interesa de la historia. Cambió por completo la estructuración del poder. ¿En qué sentido? A ver, podríamos convocarlo a tu amigo Rosendo Fraga. Sí. ¿Cómo se organizó el poder en la Argentina a partir de la consolidación de la Argentina moderna? Con un hecho, que es que el Estado Nacional le quita poder a la provincia de Buenos Aires a tal punto que la descabeza. Hay una guerra militar en el 80, y le quitan la capital. Y a partir de ahí, ¿qué es eso? Eso es una operación política que dura varias décadas, pero que la consolida Roca, que consiste en una especie de constituir alianzas entre provincias, de las provincias, ponerle hormonas al Estado Nacional y someter a la provincia de Buenos Aires, que era la provincia de Rosas. Y Roca dice, cuando se federaliza la ciudad de Buenos Aires, dice, recién ahora, sometida a Buenos Aires, y esto es una nación. Eso es una forma de organización territorial y política del poder que, a mi juicio, dura hasta 2001. 2001 cambia esa organización. Y lo que tenemos con Dualde y después con Kirchner, es una alianza entre el conurbano bonaerense y el Estado Nacional en detrimento de la provincia de Buenos Aires. No en el 94. No, no, yo creo que lo del 94 es un detalle técnico, después impracticable, digamos. No me imagino que pudiera haber una combinación de electores modificando el resultado de las elecciones para que el presidente sea alguien distinto del que votó la gente. Pero a partir del enfrentamiento de Dualde con Menem, gran error de Menem no haber visto ese poder. Kirchner lo ve. Sí, sí. Por eso lo descabeza a Menem. Entonces ahí empezás a ver con ese plebiscito con el que Dualde amenaza a Menem cuando quiere la segunda reelección, empezás a ver el poder enorme que tiene esta estructura. Que se traduce hasta fiscalmente, porque si vos mirás la fiscalidad de la Argentina en los últimos 20 años es sacarle recursos a los sectores más dinámicos de la economía del interior con las retenciones y volcarlo en subsidios en el conurbano. O sea que es otra Argentina. Es otra Argentina. Con un fenómeno distinto que nos cuesta incorporar en la cabeza que es la pobreza que modifica todo, modifica lo fiscal, modifica lo político, introduce en la vida pública legiones de personas que necesariamente viven en el cortísimo plazo y eso inspira populismo porque es un gran negocio darle corto plazo al que pide corto plazo. Más la economía negra. Que tiene una peculiaridad. Atraviesa todas las clases sociales. Cuando vos mirás la informalidad en América Latina, Argentina es el único lugar... Mirá, me contaron el otro día el caso de un señor que se maneja y aclaro no es a mí, en el mundo de la carne. Y el tipo es multimillonario y tiene dos planes sociales para tener algo en blanco. Porque algo en blanco tenés que tener para moverte. Tiene dos planes sociales. Es lo que le atribuían a los Kirchner. Que necesitaban... Necesitaban... Y no le daban ni el blanco. Bueno, esto es... Entonces, tenemos dos fenómenos curiosos. Uno, mucha riqueza en negro y muchos trabajadores formales pobres. Y cada vez más pobres. Claro. Entonces, esto está generando todo un problema que a mi juicio, al final del camino, te lleva a mi ley. Es decir, a discursos que dadas las bajas prestaciones económicas del sistema democrático empiezan a cuestionar la democracia o cuestionar la política en su conjunto. Bueno, ahí me habilitás para cambiar de tema. No era el tema de mi ley con el que iba a iniciar, pero vos justo ¿qué sería la Argentina o qué será la Argentina en el caso de que mi ley sea presidente de la nación consiga nada más que 30 diputados y ningún senador? Algo parecido a Chile. Al Chile de Boric. Sí. Digamos, ¿por qué? Porque lo que sucede en Chile, en otras democracias y está sucediendo, se está insinuando en la Argentina, no sabemos qué evolución va a tener porque pueden no tomar ese camino es desencanto que acá se manifiesta en abstención electoral, etcétera, radicalización del voto hacia el trotskismo, hacia la abstención, también ahora parece que hacia mi ley el voto peronista del conurbano va un poco hacia mi ley. De cualquier modo el trotskismo no se altera mucho, siempre recoge el trotskismo o el comunismo o el marxismo. Bueno, a ver, el trotskismo en las últimas elecciones duplicó su caudal en la provincia de Buenos Aires. Vos me decís es poco, es cierto, pero esa duplicación le da más presencia en los sindicatos, más presencia en los movimientos sociales, más presencia en el movimiento estudiantil. ¿Cuánto es 9.000 personas en la avenida 9 de julio? Nada, pero te crea un clima e impone un clima público, aunque no tenga que ver con el caudal electoral. Pero cuidado que sacaron 20% en Jujuy, ¿eh? Sí, sí, en Salta también estuvo bien. hay un... Pero lo que quiero decir es que esta radicalización la pone nerviosa a Cristina y genera ruido dentro del frente de todos, es lo que estamos viendo ahora, le quiere decir a su gente, yo no tengo nada que ver con Alberto, cuánto necesita pelearse con Alberto para que le crean este todo el problema, y le crea un problema a Juntos por el Cambio, donde dicen que el 30% del voto vacante que deja Macri va a Milley. Y yo creo que si lo trajéramos acá a Macri y lo hipnotizamos, más allá de cualquier sentimiento de responsabilidad que él pueda sentir sobre Juntos por el Cambio, a él, que le fascina lo nuevo, le encantaría romper todo e irse con Milley y armar otra cosa nueva. ¿Y por qué hay que hipnotizarlo? Porque no creo que todavía, todavía, su rayo todavía lo diga públicamente. Ahora, ¿a dónde estoy yendo? A que lo que tenemos es como en Chile, fragmentación, antes había dos, ahora hay cuatro. Gana, como vos decías, uno con 25, 30% de los votos en la primera vuelta, que es cuando se distribuyen diputados, y tiene que ir a gobernar en minoría, con una minoría parlamentaria. ¿Qué es lo que tiene que hacer en el siguiente paso? Traicionar a los propios para poder aliarse con aquellos a los que, según le dijo a los propios, él venía a reemplazar. Porque yo no me imagino un gobierno de Milley, supongamos que llegamos a esa instancia, vos me estás planteando todavía una ficción, pero bueno, imaginemos un gobierno de Milley con poca base parlamentaria. una ficción que cada vez empieza a ser más verosimil. Se paga más dentro del sistema porque la gente te pregunta, los empresarios te preguntan, che, ¿cómo es Milley? No, no, seguro. Los encuestadores te dicen que en la primera... Los escenarios... Y en la primaria, y no sé qué efecto va a tener, es razonable hoy pensar que Milley aparezca como el candidato más votado. Más que Rodríguez Larreta, más que Patricia Bullrich, más que los del Frente de Todos, porque individualmente... A menos que vaya la doctora. No sé si no tendría más votos Milley también individualmente. Ah, está, está claro. Obviamente que es una ficción, que después los votos suponemos, los votos de Juntos por el Cambio se sintetizan detrás de uno y los del Frente... Pero el impacto que vas a tener visual en la primaria es que como Milley va solo por su partido, probablemente puede... Hoy hay el... No, una. Muchas encuestas. Sí, sí. Las encuestas que maneja el gobierno de la ciudad en que Milley sale primero, solo. Bueno, en la provincia de Buenos Aires te digo que hay encuestas donde él tiene una performance fenomenal. Está creciendo, dicen, en lugares peronistas y curiosamente estancado en lugares de clase media a media alta. Entonces, pero quiero volver a la pregunta. Esta fragmentación al final, porque lo que hay que preguntarse es, con ese instrumental político, no solo cómo cumplís tu promesa, porque las promesas creo que quedan al día siguiente, de lado. ¿Cómo arreglás el enorme problema económico que tenemos hoy en la Argentina? Donde tenés que tomar decisiones muy traumáticas para gente que ya está cansada, que el único discurso que tolera es, como dice un amigo mío, el de los evangélicos, pare de sufrir. Y a esa gente que lo único que quiere, en todos los sondeos aparece eso, pare de sufrir, le tenés que venir a decir, con un piolín y dos palitos, es decir, sin instrumental político, tengo que devaluar, subirte las tarifas, licuar las jubilaciones, hacerte un plan bono, ¿cómo se hace? Eso es lo que dice, lo que decía Macri, lo que dice en alguna medida, lo que dice Cristina, Cristina agrega, bueno, todo eso no lo quiero enfrentar y además la casación me va a declarar culpable. Ojalá me declara culpable, ojalá no sea candidata. Exacto, y la corte también, entonces, es una excusa para esquivar el bulto. Sí. Pero mi ley, no sé si funciona así, además, mi ley, más allá de las necesidades y el tema parlamentario que va a requerir para hacer algún tipo de reforma y esa traición que vos decís que va a tener con sus propios votantes, y si no es así, y si, no porque vaya a ser Hitler, como dice nuestro cumpleañero Alberto Fernández, sino que va a ser una persona, un Robespierre, sin la guillotina. Bueno, estaríamos hablando de otra Argentina, digamos, para que eso, para que de la Argentina que vemos hoy, donde sigue habiendo fuerzas competitivas, llegue a esa circunstancia, acá habría pasado algo muy distinto en los próximos meses, y acá viene mi duda, para mí la gran, yo creo que hay dos dudas, llegamos sin un huracán o hay un huracán en el medio, hay gente que deliberadamente te dice, creo que Macri está entre ellos, tiene que, hay que provocar el huracán si no se provoca solo, prefiero que, bueno, el otro día dijo están usando los depósitos de la gente, digamos, sabe lo que está diciendo y sabe qué sucede cuando uno dice eso, muy bien, ahora la pregunta que yo te hago a vos ahora, en medio de una tormenta, en medio de una tormenta, cuando perdés las referencias, cuando tenés miedo, un 2001 o algo parecido al 2001 o al 89, vos querés más novedad o recurrís a lo viejo, en medio de esa circunstancia, decís, bueno, en medio de todo este tembladeral, además me arriesgo a un milay o te vas a los dualdes de la vida, no a dualde digo algo. Bueno, yo te doy otro ejemplo para confirmarte eso, es lo que te dice Corach cuando te dice así va a ganar Scioli, Scioli. Claro, él está esperando que gane Scioli desde el 90, desde 1890. Exacto, digamos, eso, ahora la sensación que hay, se rompa o no se rompa, es que este deterioro, declive, de caimiento económico de la Argentina está haciendo que la zanja sea cada vez más grande y que las expresiones como vos decís, más extremistas son las que se impongan en el próximo, en la próxima etapa, a menos que vuele la Argentina por el aire, pero yo creo que Massa no quiere que vuele por el aire. No quiere, pero no sé si puede, digamos, lo vemos, los conejos ya son ratones, lo que saquen, digamos. Bueno, eso es magia todavía. Todavía hay alguna magia, pero lo vemos al gobierno, a ver, estamos viendo, el otro día hablaba con un rasingista, otro, por eso lo, otros, lo menciono, acá estoy en un lugar rasingista, Pablo Gertzunov, y le decía, miro al gobierno, estábamos chateando, miro al gobierno y veo un manicomio, no al gobierno, al frente de todo. Fue la semana en que Aníbal decía que entre las calamidades que había sufrido el gobierno, Alberto estaba a la cámpora, veo mucha irracionalidad, autodestrucción, y me contesta, es endógeno. Sucede cada vez que un gobierno se encuentra sin salida. Ya lo vimos con De la Rúa. Entonces, estoy viendo eso, inclusive en la magia, es una magia cada vez más contraproducente, digamos, te aplica un nuevo impuesto que se va a traducir en inflación mañana, 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 vas a tener las remarcaciones antes de que llegue el impuesto, y además se la van a hacer sentir. ¿Por qué Massa hace anuncio de la medida que va a tomar mucho antes de tomarla y lo pone en previsión? Porque pone en previsión a todo el mundo. Porque es ansioso. Ah, sí. Porque es ansioso. ¿Y por qué lo elige Cristina? ¿Por qué Cristina ha decidido que Massa es su delfín? ¿Por qué inclusive se pelea con su hijo, se pelea con los de la cámpora, e insiste con Massa como su candidato, hoy, su ministro de economía por encima del propio presidente, y mañana como su candidato? Primero, porque Cristina es, como toda persona centrada en sí misma, muy susceptible al halago. Por eso lo tiene, por eso llegó Alberto. No solo Alberto. Bueno. Al señor Kirillov. Bueno, bueno. Digamos, eso la fascina. Al señor Vudú. La fascina. Al señor Solá. Entonces, me parece que Massa encontró esa... Perdón. ¿Qué lindo guión haríamos y qué película haríamos contando los personajes? Hacela, no me metas a mí en tus fantasías. Hemos trabajado juntos. Lo que son estos personajes cuando se derriten ahí adentro. Bueno, es muy importante el tema. ¿Cómo llegó Alberto? Meloneando. Seduciendo. Diciendo, experto. Experto. Un día decís, ¿cómo lo puse? Ah, te olvidaste de todo eso, de lo que te gustaba. Creo que en Massa hay algo parecido, pero a mí me interesa Massa desde otro punto de vista, mucho más estructural, digamos. ¿Por qué es Massa ministro con un ajuste del fondo y no un amigo de Kicillof? Porque ha pasado algo muy importante en la Argentina. Cristina se quedó sin proyecto económico. Nos puede decir lo que no le gusta, pero le decís, bueno, tomá la llave del auto, maneja vos, y te dice, no, que lo maneje Massa, que es amigo de Estados Unidos, que es amigo, no de Estados Unidos, es amigo de los señores que ahora piden que se le investigue. Ted Cruz, Marco Rubio, digamos, Massa logra llegar a Claver Carone, por el trampismo. Es la embajada, lo que la izquierda dice que es la embajada, lo que la cámpora dice que es la embajada. La derecha de la embajada. Exacto. No, la derecha de la embajada es Scioli. Scioli. Él dijo que está a la derecha de la derecha. Bueno, Sergio compite ahí. Entonces, todo esto me parece que le da a ella tranquilidad porque lo ve operar políticamente, él se ha preocupado muy bien de seducirla, alagarla, cultivarla. Ahora, hay un límite que apareció cuando él quiso ser jefe de gabinete. Y no sé si va a aparecer de nuevo. Los viejos videos diciéndole quiero meter presa. Sí, pero yo creo que él no quiso ser jefe de gabinete porque ya había sido jefe de gabinete. Puede ser. Pero ahí le llegó un video a Cristina de alguien que no lo quiere a Massa con todas las grabaciones aquellas y algo pasó. Pero ella ya sabe, esto como todas las mujeres, tienen una memoria específica, concreta, particular sobre cada personaje. No hay que acercarle videos a ella. Entonces no sé hasta dónde tan íntimamente lo indultó. Esta es mi duda con ella y en la relación con Massa. Nunca se sabe con las mujeres. Por eso. No sé por qué no las es extensivo. ¿Por qué no las... Con los hombres tampoco se sabe. No, bueno, pero con los hombres es más obvio. Preguntale a Macri a ver si olvida. No, ese no. Pero bueno, también como todos los hombres tiene su... Un hijo de un calabrés, un hijo muy inteligente de un calabrés me explicó ahora dos meses los calabreses llevan las ofensas como con decoraciones, con orgullo, no se olvida nunca. Macri y Larreta. Hablando de no olvidarse, el menor este... ¿Querés hacer alguna pregunta? Porque estás ahí y no participas. No, no, yo lo dejo. Yo estoy como el público. Te los escucho. A Alberto le perdonó cosas peores, Cristina. Peores que las que pudo haber hecho Massa. Pero es un comentario. Ya que puedo comentar también, no solo preguntar. Perfecto. Por supuesto. Y está para todos. Quería hablar un poco porque hablamos de mi ley, hablamos del oficialismo. ¿Cómo ves la interna que ahora parece consolidada entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich? ¿La ves que va a ser sanguinaria como algunos especulan? ¿O cómo ves que va a evolucionar ese supuesto conflicto? Volvemos a mi ley. Digamos, lo que sucedió entre el 2013 y el 2017 de más importante en la política argentina es que la sociología peronista, el voto peronista tenía dos opciones. Kirchner y Massa. Ahora eso está ocurriendo en el otro campo. El voto no peronista tiene dos opciones, juntos por el cambio y mi ley. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que vos estás planteando? Si sigue la tendencia a la confrontación sin negociación, sin acordar límites, se va a seguir verificando algo que dicen que hoy ya se verifican las encuestas. Que es que la gente que vota a Larreta y la gente que vota a Patricia tiene cada vez menos coincidencias. Antes coincidía en el 90% de todo y disentía en el 10%. Hoy disiente en el 30%. Convengamos que Patricia lo hace cada vez más notorio. Bueno, entonces la pregunta es ¿y si gana Larreta el voto de Patricia lo absorbe Larreta en esta confrontación o se va hacia otro lado? Lo mismo tiene que ver, digamos, todo es un sistema. El voto desencantado del peronismo, el voto desencantado de Alberto Fernández, por ejemplo, no cristinista, no kirchnerista duro. ¿Es lo mismo para ese voto que gane Larreta o que gane Patricia Bullrich? ¿Podría haber un salto de albertistas desencantados a Larreta? ¿Sería igual hacia Bullrich? Digamos, es muy importante quién gana y cómo gana la interna de Juntos por el Cambio y con qué nivel de enemistad interna que es lo que vos estás señalando, Javier. Y yo ahí creo que falta hoy y no cumple ese rol Macri hasta donde yo sé y hasta donde veo una especie de Marcos Peña que era el que decía bueno, no, cuidemos el conjunto, no nos peleemos tanto, que haya un puente entre uno y otro para que la dinámica de la confrontación no lo lleve a un drenaje de votos hacia una opción que hoy sí hay afuera de Juntos por el Cambio que es mi ley. volviendo a la doctora. Sí. Hemos asistido, escuchado, hemos hasta casi hecho propaganda del animal político que es Cristina. Sí. Y simultáneamente nos ha mostrado la servidumbre, la poca monta de Alberto Fernández, un empleado, un mequetrefe, como dicen. Ahora, el mequetrefe, como dirían en la calle, se la puso a Cristina con las internas. Yo siempre me vengo preguntando desde antes de las elecciones primarias, perdón, parlamentarias, las del 2021, ¿quién es el títere? Y yo creo que el títere es Cristina. Uy, se va a ofender. No, yo creo que ella sabe, lo dijo. A ver, que Cristina Kirchner, con el aprecio que tiene por sí misma, con el poder que tiene, con el lugar que ocupa dentro del peronismo, diga que un empleado como Alberto Fernández, ella le pidió 19 reuniones y de las 19 no sacó nada, le enloqueció porque te enloquece, te esconde la pelota, te dice hoy sí, mañana no, pero me dijiste ayer y qué, dudás de mí Roberto, mirame a los ojos, dudás de mi palabra, no, y con esa agresividad pasiva los he ido enloqueciendo a todos, y hoy tienen dos problemas todos ellos, uno, Cristina no quiere ser, dos, Alberto quiere ser, entonces te plantean un problema fantástico y qué hacemos si le ganamos, supongamos que le ganamos a nuestro presidente al día siguiente de la primaria, cómo seguimos, cómo sigue este gobierno con 100% de inflación y sin dólares y un presidente derrotado por su propia fuerza política, sobre todo si salen, y es muy probable que suceda, segundos detrás de otra fuerza, y ese es un paisaje que ellos se lo están preguntando o planteando y dar la impresión de que Alberto no, Alberto, digamos, ya se embarcó, vos crees que ya está lanzado y que no hay otro candidato, no está Scioli, no, no, creo que está Scioli, sí, sí. Como segunda opción de él mismo. Exacto. Es su hermano. Ahora, en la... Bueno, no, no, no agachiste. ¿A un hermano cómo le vas a reservar? ¿Qué le lo crees? ¿Tanto se quieren, vos decís? Sí, absolutamente. ¿Y se respetan? Bueno, no se respetó, es otra cosa, pero que se quieren, sí, sin duda. Ahora, en la medida en que no se despeje la incógnita del presidente, el renunciamiento va a ser cada vez más costoso. El día que diga, bueno, no corro, no corres porque no podés entonces. Y sin duda, bueno, hoy acaba de decir Alberto, cuando le dijeron, ¿usted quiere ser presidente de vuelta? Y dijo, qué sé yo, hoy, más ahora. Imaginate, ahora imaginate, ponete en la cabeza de Cristina, que en esto es muy profesional, escuchando esa respuesta. Lo quiere matar. ¿Vos, Javier? No, no, del libro varias, pero me... No, sigamos en esto. No, por eso, por eso te digo... Que vos no lo leíste. Por eso te digo que... Pero con relación a... ¿Y Cristina la van a convencer con estos operativos clamores, con estos actos, o crees que la decisión de Cristina es indeclinable? Yo, hasta donde sé y hasta donde veo, no hay vuelta atrás. Me parece que lo que necesita un grupo de gente que está ligado a ella es generar la ficción de que en cualquier momento vuelve, porque si no, ¿con qué apretás a una interna? Digamos, la cámpora, si no está Cristina, ¿con qué presión a una interna? Pero si no está Cristina, como candidata, pierden diputados a mansalva. Y pueden perder, sí. Pero el acto de abnegación de Cristina, de homenaje a su fracción política, es presentarse a ella, aunque vaya a perder en la segunda vuelta, para por lo menos dejar un núcleo político importante en el orden legislativo. Yo creo que ella está pensando en la futura oposición a un gobierno distinto, probablemente en recluirse en la provincia de Buenos Aires, y creo que puede haber otra idea. Otra idea. Yo estaba recordando estos días el clima que nosotros percibíamos en el año 99, cuando Menem insistía en querer ir a la segunda reelección, poniendo todo en mucho estrés. Mucha gente del gabinete de Menem decía, Carlos, no insistas, porque en la medida en que vos molestás queriendo estar, los jueces vienen por nosotros, porque en parte lo que atrae al juez es la visibilidad. Entonces, no sé, esto no lo sé. ¿Son egos igual que los dirigentes políticos? No, la visibilidad del imputado. Ah, claro. Bueno, ayuda... No sé si ella no está pensando en doy un paso al costado, se olvidan de mí por unos meses, trabajo sobre los expedientes y se resuelve el problema. No sé si no está esa idea también. De en la medida en que estoy en el centro, en la medida en que peleo el poder, en la medida en que estoy desafiando, atraigo más lofer, por decirlo en los términos en que lo piensa ella. No sé, puede ser. A mí me parece que es una mujer que una vez que apuntó a un objetivo, de ese objetivo no sale. Y yo creo que... Ahora, volver atrás de lo que dijo, porque lo dijo medio en un arrebato cuando dio ese discurso después de la condena. Sí. Cuando dijo, Mañeto, métame presa, no voy a estar en ninguna lista. Pero después, eso fue el 6 de diciembre, el 27 de diciembre lo organizó ese discurso. Es muy difícil volver de atrás de ahí. No, no... La gente al lado de ella te dice, olvídate. No. Y ella dijo, creo que en La Plata, una comida con intendentes, yo estoy harta de que se cuelguen de mis polleras y de tener que conseguirle trabajo a todos ustedes. Claro, bueno, pero siempre le da una limonita a cada uno. Y además, estos actos que se están por hacer ahora con el operativo Clamor, son contra la voluntad de ella. Es solamente una aspiración de la cámpora, del hijo... ¿Por qué no pensar que está haciendo algo similar a lo que hizo Macri? Macri hizo una construcción para decir que no iba a competir magnífica, admirable, de gente que le iba a pedir, trascendía que le iban a pedir, recibió gente que él tenía en la lista negra, que habían dicho en su momento hace dos años, Macri no puede ser más candidato, varios radicales, los recibió, se hizo besar el anillo, cuando ya todos le habían pedido, dijo, ahora que se genera la sensación de que puedo ser, ahora no, pero ahora, cuando se sabe, y el primo, que está un capítulo en esta historia de... Sí, lo tenemos reservado. Está un capítulo, el primo le agradece, diciendo, cada vez te admiro más, Mauricio, porque pudiendo ganar, dijiste que no, es un acto de abnegación. Bueno, Cristina está haciendo prácticamente lo mismo, es la única, es la única legítima, te pedimos que sea, y una vez que quede muy claro que todo el mundo quiere que sea, puede volver a decir no. Con una jugada, que no sé si está en la cabeza de Macri también, yo no creo que Macri esté en ese, creo que era más personal la jugada de la de Cristina, sí, que es, si yo estoy proscripta, nadie es legítimo, porque llegó por la prescripción de alguien, todos son Bolsonaro, para ella está clarísimo, si el que llega, a ver, es demasiado, pero Parrilli dijo, si no está Cristina hay que suspender las elecciones, sí, claro. Bueno, lo está diciendo, es demasiado, pero te lo están diciendo, digamos, cualquier elección es ilegítima, digamos, ya están en el 76, están en el 63, con Ilia, con Ilia, entonces, cualquier elección es ilegítima, si Cristina no juega, por lo tanto, el próximo gobierno tiene una legitimidad disminuida, defectuosa, y si es de Juntos por el Cambio, ni te cuento, es una especie de dictadura el próximo gobierno, por lo tanto, merece que se lo enfrente como una dictadura. Carlos, estas no son cosas, Roberto, que se razonan, las llevan en la panza, es una forma de ser política, es una forma de entender el poder, lo que a vos te parece demasiado intrincado, es lo natural, si no soy yo, nadie. Y es que raro, porque a mí me dicen que yo soy un poco complicado, ¿no? No, Roberto, nadie más lineal que vos, que lo diga Javier, si no. Sí, sí, para nada, para nada complicado. Nada, cómo va a ser complicado Roberto. Escuchame, ¿cómo es este final de YPF, que verdaderamente nos condena a todo el resto de los argentinos a quizá pagar una cifra, bueno, toda la pérdida que produjo la sequía entre el año pasado y este, por ahí la tenemos que pagar dentro de... Vamos a ver cómo es el tema de cuánto ponen como monto, vamos a ver qué instrumentos tienen los acreedores para efectivamente cobrar. Embargarte. Por eso, entramos en esa zona. Ahora, si vos me decís qué es lo que termina acá, termina o una gran picardía, una gran picardía de grandes pícaros o una especie de festival de la mala praxis. ¿Por qué? Porque era obvio que en el decreto de estatización de YPF tenían que decir un párrafo justificatorio de por qué violaban el estatuto de la empresa. No lo pusieron. Era obvio que ese procedimiento te llevaba a un juicio y que la empresa está listada en New York y vos estás bajo esa jurisdicción, etcétera. O sea, el argumento de Kicillof, si esto fuera la justicia argentina, no hubiera sido... Sí, pero ¿sabés qué? No es la justicia argentina. Ahora, a mí me sorprende algo que es que todos esos errores los cometió Zannini. Quien acaba de ser, antes de ser procurador, lo cometió Zannini siendo secretario legal y técnico de Cristina. Pero Zannini, antes de ser procurador del Tesoro, que es el cargo que tiene hoy, era director del Banco de los Esquenazis en Santa Cruz, puesto por Alicia. Si le estamos hablando de alguien que seguramente convive con los Esquenazis, que son los que presuntamente se benefician de alguna manera con esto. Hay toda una versión de que cobran el 30% de lo que podría cobrar el fondo Burford. No importa. Lo que digo es, cuando hay tanta mala praxis, ¿se vuelve sospechoso? Sí, sí, porque trabajaste casi para los acreedores. Trabajaste casi para los que te iban a hacer para la otra parte del juicio. O sos tan tonto. ¿No? ¿Cómo se explica? Podríamos mostrar la fotografía de alguno de los personajes implicados y hacer un examen lombrosiano de eso y confirmaría que hay picardía. Que son mucho más taimados de lo que uno imagina. A eso voy. A eso voy. Bueno, terminamos acá porque podemos seguir, no sé. Toda la vida. Vamos a robar tiempo a los compañeros. Vamos a seguir pero sin nuestros oyentes. Ahí está. Nuestra audiencia. Nuestra audiencia. Que además pañino en compañía pero me detengo ahí. Muy bien. ¿Eh? Mostramos el libro. Muchas gracias, Roberto. Recuerdenlo. Vale la pena. Gracias. Se debe estudiar en los colegios en algún sentido. La parte periodística es la más divertida pero vale la pena la otra historia porque no hay demasiada historia sobre la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, Roberto. Muy generoso. Nos vemos en un minuto sin pañi. Ahora vamos a hablar nosotros sin pañi. O nos despedimos. Ah, estamos obligados a despedirnos, a dejarle la posta a nuestros compañeros y bueno, nos vemos el domingo próximo con otro invitado tan relevante como pañi. No. No. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.